claro que mi gente de youtube bienvenidos a este es un nuevo vídeo de hoy soy otro de saber mi gente me puse los lentes porque hoy vamos para afuera se siente caliente hoy así que ya ustedes leyeron el título del día de hoy así que suscríbase denle like activen la campana de notificaciones para cada vez que yo publico un vídeo mi gente te llegue a tu teléfono y ya ustedes saben mi gente vayan a seguirme a mi instagram el link está en la descripción aquí le dejé la foto también son las conocidas willy adora pr tienen un ride out today tienen un van a sacar un junto de motora para afuera no sé cómo le digan a tu país en santo domingo le dicen un circuito o sea que van a tener un grupo de motora bien grande y nosotros vamos ya por supuesto con el super gato pero aquí mi gente le acabamos de dar una lavadita como ustedes pueden ver todavía hay nieve pero se está derritiendo pero lo hay todo chile y todo ya ustedes saben me enteramos por el gopro en la cabeza vamos a coger para allá a grabar como grabar todo lo que pase en el día de hoy cuando viene a ver si se torna muy largo le vamos a sacar una parte 2 a ustedes así que ya ustedes saben mi gente vamos a coger de camino para allá ahora una gente ya no estamos poniendo red y que no vamos me voy a poner los guantes el junta va a ser en hunting park un parque que hay aquí en la en philadelphia que estaba por el bulebal está para hacer la dirección exacta está en la nueva y hunting park o sea la calle 9 con hunting park street or avenue no no me recuerdo bien si es una avenida o una calle pero vamos a coger para ese parque ahora mi gente a ver si nos encontramos con la guilladora pr yo te sabe que nosotros hicimos un vídeo con ella y hoy vamos a guiar con ellos o ya ustedes saben mi gente vamos a prenderla aquí prenderla aquí ya ustedes saben ponerle esto para acá y ya estamos activos mi gente yo voy a llegar primero como quiera ustedes saben mi gente ellos van con nosotros también suscríbanse al canal de ellos se los voy a poner aquí están haciendo un contenido bueno mi gente así que vamos a apoyar a la gente buena y que está haciendo la cosa bien suscríbanse al canal de ellos stack squad ojalá que no salme ningún desorden allá porque se salmó un desorden yo no me voy pues saben cómo son la gente cuando se agrupa mi gente que se vuelve loco y no saben cómo actuar así que vamos a frenar la hunting park y nada mi gente a meter mano y divertirlo en el día de hoy que ese es el propósito pero hay gente hunting park avenue mi gente estamos ya en el parque no veo ningún movimiento vamos vamos a dar la vuelta a ver si lo encontramos por algún sitio pero no veo no veo ningún movimiento qué es lo mismo yo yo te tengo en un intro de un video, el video nuevo que va a salir, tu eres el que está en el intro no hay ningún movimiento, no hay nada no han publicado nada en el instagram yo quiero saber como que donde, que se van a quedar bueno mi gente, ya todos lo escucharon a él, ya él tiene rato aquí y tampoco ha visto ningún movimiento vamos a darle la vuelta a ver, yo le dejo saber mi gente, no hay ningún movimiento aún, vamos a darle chance, nos vamos a parquear por ahí y vamos a esperar que lleguen a ver vamos a dar una vueltita, a ver, a ver qué encuentro eso es lo que voy a hacer, porque coño, estamos aquí, aquí, pensando a ver qué es lo que están haciendo, adivinando yo digo hunting park, bueno, that's right gente, vamos a coger para allá, porque hay unos movimientos raros de este lado así que, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí si, chico que, lo que ha hecho que no saben qué es que, no sabe que es lo que está pasando aquí hay unos movimientos raros de este lado ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, llegamos aquí a ver que aquí hay un reguero Un reguero ¡Suscríbete! ¡Anon! ¡Me'sen bien! ¡Preguntamos desde aquíras lenguaje Un sentamiento ¡T Hobbes y cubieras! Un sentimiento Vamos a ver si está arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya ustedes saben, mi gente. Terminamos con lo que es el video de hoy. Ya ustedes vieron que lo que la pasamos Súper bien en el día de hoy Estábamos juntos con la huiladora PR Otra vez La pasé de maravilla Así que suscríbanse Denle like, activen la campana de notificaciones Y déjenme saber en los comentarios Si ustedes quieren seguir viendo Videos como estos Porque me da curiosidad, ustedes saben Y como yo sé que ustedes son un público fiel Que siempre me siguen en todos mis videos Quiero saber si videos Como el día de hoy les gustó Así que comenta, dale like Compártelo con todos tus amigos Y familiares Y ya ustedes saben mi gente Nos vemos en la próxima